¡Mira quien viene a bailar! ¡Apenmu! ¡Las vacas! ¡Con sus manchas de color! ¡Apenmu! ¡Las vacas! ¿Quién está gritando de mu? ¡Apenmu! ¡Las vacas! ¡Moviendo sus colas! ¡Apenmu! ¡Las vacas! ¡Hacenmu! ¡Las vacas mu! ¡Hacenmu! ¡Las vacas mu! ¿Quién nos trae leche hoy? ¡Apenmu! ¡Las vacas! ¿Quién va a ponerse a bailar? ¡Apenmu! ¡Las vacas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bien lo vas a pasar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!